El fantasma de Esparta Su respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Atka por el ejército verse invasor. El fantasma de Esparta 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 ¡Suscríbete! 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 Por favor Por favor, perdóname la vida y te daré lo que pidas No tienes nada que quiera, persa Toma mi reino, mis mujeres, mi oro No tomaré tus riquezas, pero tomaré tu vida No, 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 no No, 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 no